Este fin de semana, la ex reina de belleza y conductora de Venga la Alegría, Sofía Aragón, tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Desde sus cuentas oficiales en redes sociales, Aragón subió un par de fotografías desde el hospital y le explicó a sus seguidores qué pasaba con ella. A través de su cuenta oficial de Instagram, la también modelo escribió. Hace tres días empecé con temperatura y malestar en la garganta, después de dos pruebas del malestar mundial que salieron negativas, me confié y seguí con mi vida normal, ignorando por completo los síntomas que tenía en mi cuerpo. Dolores de garganta, pecho, pulmones y cabeza, temperatura y tos. En este mismo comunicado, Sofía cuenta que ella lo tomó como una pequeña gripe nada más, que debido a esto la ignoró por completo. Sin embargo, ahora ella se encuentra en el hospital y dio a conocer que le detectaron neumonía. La guapa modelo le quiso pedir a sus seguidores que por favor no deben de descuidarse de las demás enfermedades respiratorias, aunque no necesariamente se trate de la enfermedad mundial. Cabe destacar que la conductora de TV Azteca acudió al matutino sin ninguna eventualidad. Aún así, algunos usuarios pudieron notar que en redes sociales ella sí presentaba uno que otro síntoma, que ella desde el matutino sí empezaba a verse algo enferma. Para este momento el conductor de televisión, Rafael Zerdán, compartió una fotografía de Sofía en el set de grabación, asegurando que ella ya se sentía mal. Hasta este momento Sofía no nos ha dado más detalles acerca de su estado de salud, pero por otra parte ella sí mencionó hace poco las razones por las cuales canceló su boda. Con Francisco Bernot, según dio a conocer la propia Sofía, ella pensó que tal vez no era el amor de la vida del empresario. El pasado agosto la ex reina de belleza dio a conocer que su compromiso y relación con quien pensó pasaría el resto de su vida, terminó por su propia decisión al darse cuenta. No podía casarse sin antes pensar bien lo que estaba sucediendo entre ellos, aún así tampoco dijo más detalles al respecto. Lo único que mencionó fue lo siguiente, fui yo quien rompió el compromiso, el enamoramiento y el cariño existían, pero para casarte no puedes dejarte llevar solamente por las emociones, tienes que usar también la cabeza. Sofía también reveló en una entrevista que desde hace tiempo se dio cuenta que existían algunas cosas que no le gustaban mucho de su entonces pareja, pero ella lo dejó pasar pensando que tal vez con el tiempo él cambiaría. Esto por supuesto nunca sucedió, por lo que Sofía dijo que no estaba dispuesta a soportarlo. En la entrevista ella también agregó, siempre a los focos rojos tienes que hacerle escaso, llega un momento que a lo mejor tú piensas que la gente va a cambiar o que las promesas te las van a cumplir, pero no, la gente no cambia, la gente es lo que es, somos lo que somos y de hecho, es segura pedirle a alguien que cambie. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook, espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho con estos cambios de clima, nos vemos muy pronto, bye.